Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de arte. ¿Verdad, Dani? Dani tenía tiempo que no venía. Hola. Hola. ¿Y dónde está Canito? Hola. Vamos a juntar Canito con LOL. ¿Saben qué vamos a hacer hoy? Está Canito, pero le dije que va a ser muy real. Exacto. Vamos a hacer hoy, Dani quiere aprender a hacer esto, un LOL. Sí, y tiene mucho make-up. Tiene mucho make-up. Son muy coloridos. Son unos juguetes muy lindos. Son. Y vienen de LOL Surprise. Vienen en unos huevos, vienen así cerraditos, en unos huevos que se llaman LOL Surprise. Y estos son los juguetes. Fueron creados por un señor que se llama Isaac Lerain. El señor que creó esto se llama Isaac Lerain, Dani. ¿Cómo sabes? Porque yo lo busqué en Google. Ahora fíjense. Vamos a aprender a hacer las proporciones de estos juguetes. Las proporciones de estos juguetes son súper exageradas. ¿A qué me refiero con eso? Exageradas y deformadas. A que la cabeza es grande o más grande que el cuerpo, en proporción. El cuerpo es más pequeño que la cabeza. Los ojos son más grandes ojos que puedas imaginar. Mira lo exagerados que son los ojos. Son más grandes. Casi que ocupan toda la cara. A eso me refiero con unas proporciones. Y también tienen dañeritos, títeros aquí en los pies, en las caras. Pueden ver que tienen make-up. Exacto. Tienen muchos detalles. Son muy coloridos. Son súper exagerados en las proporciones. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar hojas, marcadores, lápiz, y estos crayones. Crayones. En realidad, todos los materiales que tengas, que puedas usar, los puedes usar. ¿Estás lista, Daniela? Sí. Ok, Dani. Fíjate. Te voy a explicar algo. Y a todos nuestros amigos. El personaje tiene la cabeza grande y el cuerpo chiquito. Esas son las proporciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la figura completa, usando formas geométricas, para sacar la proporción del personaje. Vamos a ponerlo así. A ponerlo así. ¿Ok? Esto no se puede poner en la cabeza mucho. Así. Entonces, fíjate, Dani. Primero vas a hacer como si fuera la letra E. ¿E? Ajá. Así. ¿Por qué? Porque la letra E va a ser todo el tamaño completo del personaje. Ah, como uno aquí y uno aquí. Pareciera, pero es así. La cabeza va a estar aquí arriba y el cuerpo va a estar aquí abajo. Ah, ¿cómo así? Las líneas tienen que estar aquí. Son líneas guías. Son líneas guías. Entonces, vas a hacer una línea guía larga hasta abajo. Ajá. Y otra aquí. Ok. Aquí en el medio, vas a separar este espacio en el medio. Entonces, todo esto es el tamaño de la cabeza. Ok. Y después nosotros erase the E. Claro, las líneas guías después las puedes borrar. Pero todo esto es el tamaño de la cabeza. La cabeza es como cuadrada. Sí, pero... Este espacio es el mismo tamaño de la cabeza. Este espacio lo vamos a dividir en tres partes. Una, dos y tres. Entonces, solo vamos a usar hasta la parte número dos. Así. ¡Ah! Y esto, ¿y las piernas? Ya, te las voy a mostrar. Se ve como un humano. No, iba a ser un perrito o un gatito. Sí, pero los perritos, mira, mira cómo son. Un rectangle. Ah, pero fíjate, yo lo voy a hacer así, sentadito. ¡Oh! Y las piernas, si lo vas a hacer sentadito, haces una línea aquí. Ajá. Para los pies, lo voy a hacer así. Los pies y para el mío le voy a echar el coletro. Ajá. Entonces, fíjate, vamos a dividir esto, una línea aquí en el medio. Eso se llama eje. Esa línea guía nos va a ayudar a que el personaje nos quede igual de este lado y de este lado. ¿A ti? Así, perfecto. ¡Ups! Entonces, fíjate, aquí abajo vamos a hacer las piernas. Aquí va a haber una pierna en forma de la letra U. Y otra pierna. Una bufanda. Entonces, pero espera, primero vamos a hacer la forma, the shape. Entonces, aquí vas a poner una patita y aquí vas a poner otra patita. Un círculo. Mami, aquí están las bufandas que están con unos lagos. Ajá. Pero eso es lo último, la ropa. Vamos a hacer estas patitas. ¡Ah! 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 ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? La forma. La forma. Todo esto que está alrededor. ¿Verdad? Es muy importante. Si esta forma me gusta y es reconocible. Es decir, que la gente puede decir, ah, eso parece un perrito. Ah, eso parece un gatito. Quiere decir que la forma la tenemos muy bien lograda. Entonces, ahora borramos las líneas guías. Los ojos los vamos a hacer, vamos a hacer dos líneas guías. Una para la parte de arriba y otra para la parte de abajo. Porque son grandes. Después vas a hacer un cuadrado. El cuadrado te sirve para que los ojos te queden siempre del mismo tamaño. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y así nos quedó. Lo ponemos en la escarcha, terminamos de hacerle todos los detalles. Y está listo. ¡Ay, mami, la cola! ¡Listo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete para que sigas aprendiendo a dibujar todos los fines de semana. Y si quieres aprender a dibujar algo, puedes decirnos y Daniela y yo te enseñamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!